La maternidad se convierte en un privilegio, primero, cuando no se dan las circunstancias económicas y materiales para poder ser madre, cuando eso te impide poder alcanzar la maternidad, pero también cómo criamos y cómo vivimos tan individualista en una sociedad en la que prima el yo, en la que no existe ya lo colectivo. Entonces, bueno, pues ahora se ha dificultado muchísimo más el poder ser madre y no solo llegar a ser madre, sino también luego lo que es tener hijos, criarlos, la crianza, o sea, sostener eso es muy complicado. El capitalismo se ha apropiado de nuestros cuerpos, se ha apropiado de nuestros deseos, se ha apropiado de nuestras maternidades, lo ha colonizado todo. Entonces, yo creo que actualmente se ha mercantilizado absolutamente todo, incluso el deseo de ser madre cuando a ti la sociedad te empuja a que lo puedes retrasar lo máximo posible, pero luego ese máximo no es real, porque la biología manda y hay un periodo en el que tú tienes más fertilidad y cuando empieza a descender, entonces eso se ha mercantilizado y se ha mercantilizado después el cuidado a través de la externalización del cuidado continuamente para que tú sigas produciendo como si nada hubiera pasado. O sea, si realmente vivimos en una sociedad en la que solo se valora lo económico, en la que solo se valora el capital, el trabajo, lo productivo, la maternidad no es nada, no tiene nada que ver con esto, ¿no? La maternidad exige unos tiempos, la maternidad no produce, no es algo que revierta económicamente de primeras, ¿no? Pero luego está realmente haciendo una labor muy importante, ¿no? Que es traer personas a este mundo y educarlas y criarlas y cuidarlas de forma saludable, ¿no? Entonces es un valor muy importante. Entonces, si de verdad queremos darle valor a la maternidad, si de verdad queremos poner los cuidados en el centro, que es lo que continuamente se dice a nivel institucional, a nivel político, a nivel social, está ahí los cuidados en el centro. Para poner los cuidados en el centro hace falta darles dinero, darle recurso y darle apoyo verdadero, que realmente sea un valor, que queramos cuidar, porque cuidar sea un valor y sea una cosa que proteger, que ensalzar y que valorar. Ahora cuando hemos visto en la reforma del proyecto de ley del aborto, ¿no? Se ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger nuestros cuerpos, de proteger nuestros derechos reproductivos, porque cuesta mucho mantenerlos en el tiempo, no solamente es alcanzarlos, sino lo que decía un poco Simón de Bauer, ¿no? Tenemos que estar pendientes de nuestros derechos permanentemente porque no los podemos dar como conseguidos. Entonces siempre tenemos que estar alerta. Igual que el feminismo ha hecho muy suyo el mi cuerpo es mío, mi cuerpo mi decisión, ¿no? El que tú puedas decidir qué hacer en cuestión de la... en torno al aborto, pues también creo que mi cuerpo es mío para la maternidad, mi cuerpo es mío para asumir el proceso de embarazo, de parto, de posparto y de esterogestación, que eso existe, y de lactancia materna, como yo desee. Y eso es una cosa que no nos estamos permitiendo desde el feminismo y que socialmente nos está costando mucho visibilizar. Nosotras pasamos por una serie de procesos que ellos no pasan y que debemos protegerlos. Debemos protegerlos para que todas quepamos allí por los derechos de la infancia también y por nuestros propios derechos como mujeres de verdaderamente hacer con nuestros cuerpos lo que deseemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!